Y mi compadre Marranita, Marranita de Calera El impresionante Omar Rojas Y yo no sé que tiene este tema, pero nos las piden y nos las piden y nos las piden Hoy nos complacemos esta noche Andía 97 Y te lo juro que no sé que tiene, pero nos las piden y nos las piden Me dice el gallo Mándame ese tema a Los Ángeles, California ¡Buenas noches! California, 97 ¡Y mi verano más! Y lo, y lo, y lo, y lo, y llegó El impresionante Omar Rojas Solo prinsetina, sigo, pero Primos del bar La bailamos yo, chicos Caballeros crazy Latin brothers Con los chicos de Amado Lucky Patrick Biles Muñecos, Rebaldes, Flor Siempre con la baña Impresionante ¡Esa no! Impresionante Omar Rojas Para Dexter TV Que nos acompaña Que nos acompaña Calucha Su pequeña Cercí Y siempre con la baña No es tesoro Tampoco diamante Él es el rey de la ciudad de Camote Correa Norte Correa Norte Correa Norte Renesio ¿Dónde su corazón Salaurita? Para el peco Maritos Pechones Con bimanías Y perianes del sabor Impresionante Poderoso Poderoso El movimiento de mí La mamá Saber La bella Carmelita Goigocito Andrea Cerón Y Santa Elena Y Lice Seito Su pequeña Fede Lí Danielita Sánchez Desde Perón De Veracruz Juli Corre Buen Mírala la más Mi corazón ¡Vamos! Saludos Luis Semana Alguien 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 De la Rosa Paraguazú La voz Michelada Seca Sonido Padre Y nueve Tres Alguien Impresionante Como pancitas De ver Sufro Por amor Impresionante Omar Rojas Alguien Alguien Y se sufre Pero por comida Impresionante Y dice Impresionante Omar Rojas La gran familia Poblana Y ya se te borró Para aquí Si te borré Saltaron Cagaba Solo y dos Pero pulga Piojo Mario Y el tonto Robert Imagen Solidera De ver La señora Camila Mi lady Solidera De ver Y mis chicas ¿Cuáles chicas O más chicas? Winner El impresionante Sonido Fania 97 Para la gran familia Poblana Los osos Polares Para Lucas Max Mincesitas 5-3 Para Cholos Desde Moyo 5 Tierra Sagrada Como siempre Con la Paria Pequeño Misael Chorrería Mar Vamos a sorrir Siempre con la paria Sufre Sufre Panso Impresionante El perón Sanfeo Como siempre Con la paria Para el bicho Alejandro Rafinetto El bote Cacho De parte Del pelo Son Alamder Radina El perón Sanfeo Como siempre Con la paria Sufre Porque Estoy Panso 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 Impresionante Inicia Ya venimos Ya llegamos A ver como nos vamos Porque Soy Panso Inicia Para Cuál Que Ya se Te Borró La unión Número Uno Juego Cinco Y Tenerles El sabor Elegante El sabor Para Activos MDG Organización Ineleven Sonideros Punto La tocada Sonidera Espectáculo Sonideros TV Y la guerra Sonidera Tonito Poderoso MP Mister Hermano TV Impresionante Mi corazón Súbela Mister Hermano Impresionante Omar Rojas La bella Maribel Para 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 Mi hermosa Londra De nueva Las andanas Con La faña Funciono Pancitas De Ver Impresionante Dije Pancitas No chismoso ¿Qué Ola Este Chismoso Ranita Para Mi Ranita La Más Bailadora Mi 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 Hermosa Mi Hermosa Sonrisa Te van a matar Sonrisa Para Y su hermosa Galletita Y su hermosa galletita ¿No vieron Mi Gato? Fania 97 Para Hermanos Cano San Cristóbal Calera Y vaya San Miguel Lupita Este Vanete Rubén Pepe Sonido Sonido Rayito Su hermoso Betruch Siempre con la Fania El Impresionante Sonido Fania 97 Pues como no la van a pedir Si dice Sufro Sufro Porque soy el Panso King Fania